Por lo sucedido el día de ayer, porque Boca es una institución que tiene 110 años de historia y ayer ha quedado una imagen en el mundo de algo que trabajamos para que en el fútbol venga la familia, para que estos clásicos sean una fiesta y que realmente siempre hay inadaptados para pensar bien que puedan cometer un acto que no tiene calificación, un acto delictivo y que eso pueda hacer que se suspenda un partido tan importante que como comenzó como el hincha de Boca una fiesta, que sabíamos que comenzamos los primeros 90 minutos en una desventaja, pero que teníamos el marco ideal jugando nuestra cancha y poder revertir ese resultado. Que alguien, predimitadamente, intencionalmente, pueda arrojar algún líquido que afecte a los jugadores del equipo rival. La verdad, como dije, me llena de angustia, de dolor, no solamente por la imagen del club que tengo el honor de representar, sino por la imagen del fútbol argentino que hoy se está hablando en todas las regiones. Decirle que desde el club se ha cumplido con todo el protocolo de seguridad. Y se ha puesto 200 seguridades más de lo que dice el protocolo. Que a partir de, por pedido de Boca Juniors, antes de dar apertura al estadio, se solicitó servicio que el club también paga, la brigada de explosivos, de perros, se recorrió todo el estadio, las oficinas, y se dio apertura temprano, un poquito más de las 17 horas, para que el hincha de Boca, al salir de su trabajo, vaya llegando. ¿Cómo lo fue? Tranquilo, llenando todos los sectores. Y que realmente se ha hecho un esfuerzo, pero parece que nunca alcanza, tanto desde la Secretaría de Seguridad, como la Policía Federal, como la Seguridad Privada, como el personal del club. Siempre hay fallas. Hoy no es lo importante delindar responsabilidades. Yo no vengo a delindar responsabilidades. Boca es el club que organiza el partido. Lo que sí me parece es que en el fútbol vamos a tener que arrepentirnos muchas cosas. Porque también, solidariamente, se suspendió la fecha del fin de semana, pero tampoco nos sentamos a hablar si vamos a seguir jugando en esos estadios que nos dan las condiciones de seguridad. Así que lo hice en forma privada, en el día de ayer, en el día de hoy a la mañana, con el presidente de River, y le pedí disculpas. Y primero, preocuparme por la parte humana, cómo estaban sus jugadores. Porque me parece que es lo que corresponde. El mensaje de Boca, el mensaje que tratamos de dar los presidentes, es que esto tiene que ser una fiesta, es un juego, un fútbol. Pero que también se habla mucho durante 15 días del Boca, del River, de que es un partido, de que pareciera que fuera una batalla, que el que pierde es el peor o que el que gana es el mejor. Y eso va cargando de emociones. Y a veces cometemos errores, los dirigentes, cuerpos técnicos, jugadores, empleados, hincha. Entonces hay que trabajar, y cuando digo trabajar, es la principal, los dirigentes de fútbol, después las autoridades, tanto nacionales, judiciales, para ver qué es lo que hay que hacer para terminar con estos episodios. Y vuelvo a repetir, el hincha de Boca, hubo casi 49.000 personas, estuvimos en el estadio al 98% y por un sistema de seguridad se pararon de entrar, porque la verdad que Boca generalmente los estadios llegan al 94, 95. Ayer tuvimos el 98% y no hubo incidentes. Y nos parece muy raro que en el entretiempo, cuando el partido estaba 0 a 0 y nos quedaban 45 minutos por jugar, que haya algún hincha de Boca que quiera perjudicar al club. Porque si teníamos algún posible marco de revertirlo con la confianza que veníamos, y en el marco de jugar en nuestra cancha y con nuestra cancha llena y con el aliento de los hinchas, era poder jugar los 45 minutos. Pero hay gente que sabe que con estas cosas se suspende el partido y que seguramente Boca va a tener alguna sanción. Así que solamente quería transmitirle eso. Por eso, están trabajando los funcionarios judiciales, se hicieron las pericias, tanto de la justicia ordinaria como la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. Se ha clausurado la bombonera preventivamente como los vestuarios. Se han hecho las pericias hasta 3 y media de la mañana que yo me quedé hasta que se vaya y hasta que se pudiera ir la gente de River en condiciones de seguridad. Me he quedado junto con el secretario Berni, que se ha quedado también en todo el operativo y hasta que se fueran los dos micros que dan el club. Y ahora esperar que, entre todos, nosotros ya estamos trabajando con los videos, con los socios de ese sector para poder identificar rápidamente y poder dar una sanción ejemplificadora. Pero también poder saber el motivo de cuál una persona arroje un líquido que haga daño a jugadores que son seres humanos y que se pueda llegar a suspender el partido. Vamos a ser respetuosos de la decisión de la Comebol. Hay un reglamento. El reglamento indica que Boca Juniors tiene que elevar el informe de lo sucedido antes del día de mañana, 14 horas. Vamos a trabajar con el cuerpo de legales. Esperemos antes de mañana, 14 horas, poder tener de la policía científica algunos datos más precisos de la pericia porque se ha hablado mucho de gas pimienta, de esto, y a prima fase no es gas pimienta, pero sí es un líquido tóxico. Pero vamos a esperar que los funcionarios judiciales que están trabajando no den las especificaciones, se terminen las pericias. Boca Juniors se presentan el día de hoy como creyente también en la causa porque la queremos impulsar, queremos ir a tal fondo. Y la verdad que no mucho más. Sabemos que de todo el día se está hablando de este tema. No sabemos cuál va a ser la decisión de la Comebol. Sí vamos a cumplir con el reglamento y vamos a hacerle llegar todo el material que tenemos antes de las 14 horas del día. No digo que esto lo tenemos que solucionar entre todos porque el club es de todos los socios. También esperamos que aquellos socios que puedan aportar datos, fotos, hoy con los teléfonos, lo hagan llegar rápidamente al club y entre todos porque si alguien ve en un sector que un socio, un hincha va a cometer algo que perjudica al club, deberíamos involucrarnos un poco más y poder pararlo a tiempo. No, mirá, estoy cansado hoy porque estoy prácticamente sin dormir, porque me angustia bastante, porque tratamos de hacer lo mejor para el club y nunca alcanza. Y... Y la vergüenza de que no podamos organizar un espectáculo o poder salir de las redes, de los medios hasta no saber las pericias o por comentarios si fue de afuera, si fue de adentro, si fue un policía y cada uno tratar de sacarse la responsabilidad. Yo no me quiero sacar ninguna responsabilidad, soy el presidente de Boca Juniors. Pero también estoy convencido que la gran mayoría de los socios, de los hinchas, de los plateístas vienen a ver el equipo y alentar al equipo. Y estamos orgullosos de la gente que tenemos. Como también estoy convencido que esto no fue un problema de barras. Esto fue en un sector inesperado, inesperado porque nadie se puede imaginar que puede haber uno o dos inadaptados que puedan cometer este hecho que haga que el club se perjudique de una u otra manera cualquiera fuera de la sanción quedamos perjudicados. Y el partido era ayer, el marco era ayer y lo teníamos que revertir dentro de la cancha de juego. A ver. Bueno, mira, siento tristeza y la verdad no me pongo a pensar ni a especular. No, no quiero hacer especulaciones, quiero terminar de ver las pericias, quiero que determinen los científicos qué líquido fue, de dónde se arrojó, cómo, lo que sí me parece extraño y yo sé que el hincha y esto es pasión y a lo mejor no hay mucha racionalidad. Yo tengo la responsabilidad de tratar de ser racional pero cualquier hincha de boca quería terminar el partido. Cualquier hincha desde el más pensante al menos pensante sabe que la única posibilidad que teníamos de revertir era en nuestra cancha con nuestro público y todavía faltaban 45 minutos que teníamos que mejorar que el primer tiempo no fue bueno pero que también el 3 de mayo Boca lo definió faltando 10 minutos o sea que no es que nos fuimos al primer tiempo perdiendo 1 a 0 y que teníamos que salir en el segundo a hacer 3 goles pero eso es de lo deportivo a mí lo que lo que más me duele y lo que lamento que no tengamos la capacidad entre todos los que organizamos el espectáculo de poder estar un paso al frente porque nadie nadie se hubiera imaginado que esto iba a pasar a la salida de los jugadores en el retiempo cuando faltaba 45 minutos por jugar después y en otro momento lo voy a hablar especulaciones siempre hay en un año electoral no voy a entrar en eso ahora porque no es lo importante lo importante es que hubo jugadores seres humanos que por más que vistan la camiseta de nuestro rival eterno han sido agredidos en nuestra casa y esa es la responsabilidad que tenemos y cuando digo tenemos es todo no solamente el club organiza sino la seguridad privada los empleados la policía la secretaría y todos han hecho un esfuerzo para que esto saliera bien pero no salió bien entonces hoy está diciendo quién es más responsable que otro tampoco me parece lo importante si lo importante y esta vez vamos a tratar de ir a fondo por eso nos vamos a presentar como creyente queremos saber cómo sucedió cómo entró si estaba en el club si vino de afuera porque en algún momento si se ponemos todos a trabajar como nosotros tenemos ya los empleados del sistema viendo todos los socios y ya tenemos listado de todos los socios que entraron y tenemos la afirmación de la puerta por donde se entra ese sector y se están viendo imagen por imagen por vestimenta también lo está haciendo la justicia y la fiscalía entre todos deberíamos y eso es lo que no debemos dar una respuesta rápida creo que son más los socios que realmente sienten la boca y que no son los violentos por eso les pido al verdadero socio que estaba en ese sector que todo lo que nos pueda aportar aunque sea anónimamente nos haga llegar al club porque nosotros lo vamos a aportar a la justicia rápidamente y cuando digo de presentarnos como creyentes porque queremos ser parte activa de este expediente porque queremos que se resuelva rápido está el prestigio del club y nada de esto sirve si nos quedamos en palabras y nos podamos garantizar para que vengan las familias ninguna acción que hicimos para poder hacer los hijos socios para que vengan con los padres y hoy cada vez tienen más miedo de venir a una cancha porque no saben con qué se va a encontrar y eso es una responsabilidad también de la dirigencia y de las normativas que hay que cumplir y la verdad que a veces uno se siente que trabaja y que no alcanza a veces piensa que esto no tiene solución y yo quiero pensar que sí que tiene solución pero la solución tiene que venir de todos y empezando también por los socios porque si vos tenés alguien al lado que veis que va a tirar una botella y le decís si no parálocos esto es boca y eso es la cultura y en la semana tenemos que aprender los dirigentes los jugadores todo que es un clásico y que es lindo jugarlo y ganarlo pero hay que empezar a bajar los decibeles porque crea una adrenalina aparte de todos estos partidos pero tenemos que ir la responsabilidad yo lo primero que hice fue ir al vestuario para ver cómo estaba la gente de River después tratar de juntarme con la gente de seguridad para ver cuál iba a ser el procedimiento la evacuación que eso también me preocupaba porque había 40.000 personas dentro del estadio y no quería que haya un problema evacuando a la gente pero también una vez que terminemos con el hecho de este principal que fue lo que hizo suspender el partido vamos a revisar todas las cámaras de aquellos plateístas que arrojaban botellas a los jugadores y vamos a a sancionar sin ninguna duda a todos a todo aquello que encontramos que creemos que no le hace bien al club y te vuelvo a repetir la responsabilidad principal la tengo yo soy el presidente del club no me escapo a esa responsabilidad creemos que cumplimos con todo el protocolo que había que haber cumplido y hemos agregado 200 personas más en lugares sensibles que conocemos el estadio igual fallamos el partido se suspendió con lo cual tenemos que seguir viendo y reflexionando qué podemos seguir haciendo para que esa violencia desaparezca y para que cada vez venga el verdadero hincha el que venga a alentar y aplaudir el equipo cualquier decisión que tome el tribunal va a ser compleja y polémica porque si toma la decisión que se juegue los 45 minutos en nuestro estadio a puerta cerrada pareciera que hay impunidad que cualquiera puede venir a un estadio y cometer un hecho de violencia si se sorprende el partido y le dan los puntos ganados y pasar a la fase quedamos con un antecedente de rehenes que cualquiera entonces va a cualquier estadio se cuelga al ambrado tira una bengala lo que fuera y se suspende y termina ganando entonces los partidos en un escritorio o sea que cualquiera la doy decisión a mi me parece que mañana o cuando la tome el tribunal de disciplina de la Conmebol va a ser difícil va a haber que pensar y lo único que pide boca lo más es lo más equitativo y equilibrado ni queremos quedar rehenes con los violentos ni tampoco esto puede quedar como un hecho de impunidad de la Comunidad